Eres un niño de 8 años y unos amigos te recomiendan un juego que se llama Bow. Por fin encuentras el juego y lo descargas. Juegas un rato el juego y te gustó y lo decides jugar mañana. Al siguiente día ves que el juego tiene una función de que el personaje habla lo que tu dices decides activarla y por accidente le das permiso a tu ubicación. El personaje habla solo y dice cosas extrañas. Decides jugarlo otro día. Al siguiente día vas a la tienda de noche. De la nada llega una persona con una pistola y te da dos disparos. Incidente nunca juegues Paul 8 de febrero del 2019.